hola a todos amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo amigos en este nuevo vídeo les voy a mostrar las hermosas fotos de bueno de las grabaciones es que el día de ayer les comento el día de ayer los chicos han estado grabando y han estado camille hasta wolf también estado tyler y también estado hi bueno amigos en verdad nos han regalado muchas muchas fotos y yo tenía que mostrarle todo esto a ustedes porque sé que la gran mayoría está esperando con muchas ansias y con mucha emoción esta segunda temporada de tar y ty bueno por acá les voy dejando las fotos las cuales pues son súper súper hermosas de mami wolf también vemos a otros actores con los cuales han estado grabando una que otra escena les voy a mostrar este vídeo en el cual ty está planchando la ropa amigos se ve tan lindo y tan tierno planchando todos ustedes si no se ve muy muy tierno nuestro querido ty también amigos vamos a ver a nuestro hermosismo tar el cual estaba vestido con una ropa súper súper hermosa y él estaba leyendo el guión pero no estaba solito amigos estaba con un hermano con una hermosa tortuguita la cual se llamaba tom si él comentó que se llamaba de él comentó que se llamaba así su tortuguita en serio me encantó mucho ver nuevamente atar se ve claramente de que los chicos están esforzando demasiado para esta segunda temporada vieron la tortuguita estaba azúcar a su costadito de pimi y también por acá les voy a dejar otros vídeos desde el cual vemos que pimi le está dando un besito a la tortuguita sé que muchas personas desean ser esa tortuga definitivamente todo el mundo quiere ser ahora mismo esa tortuga ahora también les voy a dejar este vídeo en el cual vemos que pimi es bueno no es pimi sino tar tar está con tyler este nuevo actor y pues él comenta tyler comenta de que tar es una persona muy pero muy coqueta ustedes qué piensan con respecto a esto ya que pues comentó que tar era coqueto ustedes creen que tar es coqueto yo no lo veo coqueto yo siento que él es muy apuesto y que muchas personas pues se enamoran de él obvio ya que tiene este él es muy guapo obvio tanto como el personaje de tar y también pimi son dos dos hermosos porcentas muy pero muy este muy bellas pero bueno amigos acá también dejando algunas fotos y algunos vídeos los cuales pues se vieron este en las grabaciones del día de ayer amigos ustedes comenten me estaba muy pero muy lindo yo quería compartir esto con ustedes para que así todos estemos pues al tanto al pendiente y estemos informados pues sobre todo lo que está pasando este en las grabaciones de tar y está bueno amigos eso era todo lo que yo les quería decir comentenme acá abajo si ustedes envidian a la tortuguita en verdad yo le pidió un montón pero es envidia de la buena amigos no se confunda envidia envidia de la buena bueno por favor amigos si les gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse si está uno tan suscritos y déjenme acá bajito su comentario eso era todo bye bye cuídense mucho